¿Qué haces Jorge Berido? ¿Cómo estás? ¿Gustazo a tenerte? Igualmente. Siempre es un placer. No, el placer es mío. ¿Qué? La primera que te veo después de que ganaste. Sí, sí señor, después de la paso. Bueno, vamos a pelear. Dijiste que vamos a pelear. No, vamos a pelear un poquito. Dale, ¿qué? No, no, lo primero que no entiendo es por qué decís que el gobierno ganó. Porque el gobierno salió tercero. Sí. No dije que ganó, dije que el gobierno está parejo conjunto por el cambio. Bueno, dijiste, tienen que haber hecho todo muy mal para que el gobierno haya ganado o esté ganando. Bueno, la provincia de Borsega está ganando. No está ganando. No está ganando, bueno, bien. No está ganando. Salió tercero. Salió tercero. Dato objetivo. Sí, sin duda. Por eso. Creo que 27, 25, 26, ¿cuánto sacaron? Salió tercero, sí. Salió tercero. Somando los votos de Grabois y de Massa salió tercero. Exacto. 21, 28, 28. Sí, Massa sacó a voto que Bullrich. No importa. Como fuerza política salió tercero. Esto es espacio político. Salió tercero. Salió tercero. Eso es un dato objetivo. Sí. Después viene toda la especulación de qué va a ocurrir hacia adelante, si nosotros estamos haciendo mejor, peor. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que sin ninguna duda la mejor alternativa para la Argentina es Patricia Bullrich. Te guste más o menos una explicación. Tiene experiencia de gestión. Somos un equipo. Gobernamos muchos lugares. Tenemos suficiente voluntad de enfrentar y hacer cambios con experiencia para hacerlo. Porque esto no tiene que ser ni un salto al vacío, ni el siga-siga que plantea hoy el gobierno. Sí, mi ley es el salto al vacío. Y es... A ver, yo respeto sus ideas, pero mi experiencia después de 20 años en esto es que yo tuve que aprender mucho de cómo se administra lo público. Y eso no quiere decir que no quiera seguir sacudiendo el tablero, incomodando a la política. Lo quiero hacer, lo vengo a hacer a la ciudad, lo hice en Vicente López, pero no es fácil hacer tus primeras armas en lo público directamente en una presidencia. Él dirá que justamente su gran virtud es que no ha sido parte del problema. Pero hay un montón de gente que no ha sido parte del problema y no necesariamente lo transforma a esa gente en capaz de. Y de nuevo, coincido con sus ideas de achicar el Estado, de darle más libertad al privado, de volver a recuperar la generación de riqueza y que festejemos como país, la independencia y la autonomía del que labura, porque son ideas que trajimos del PRO también. ¿Vos crees entonces que hoy Patricia de Mínima está en el Balotage? Seguro. ¿Es dato o expresión de deseo? No, no, es dato. Es dato. Es dato. Lo veo, lo percibo, lo siento y lo deseo también. Y además lo deseo. Sí. Ahora, saliendo de esto, quiero meterme en el tema de Catopodis, a quien conozco. Claro, porque fueron colegas como intendente. Exactamente. ¿Y con el intendente de San Martín? Y me parece que es lamentable ver a un funcionario en un rol casi de gremialista, de puntero, diría yo, y sobre todo me parece muy triste que alguien que como él cree en el valor del trabajo, en la dignidad del trabajo, opere en función del miedo, de la extorsión del miedo. Eso me parece que es caer bajo. Y le tengo aprecio. Y si fuera otro no me sorprendería. Viniendo de él me sorprende. ¿Y por qué mucha de esta gente que entiendo que es honorable, de trabajo y demás, ha caído en estos lugares? ¿Por qué? ¿Quién? Catopodis, por ejemplo. Ah, bueno, no sé. Es la construcción de poder que ha hecho el kirchnerismo. Pero igual yo creo que él tenía condiciones para ejercer el cargo. Pero evidentemente han perdido el norte. O sea, yo conocí a alguien que tenía capacidades para ejercer... El gobierno perdió el norte. Sí, pero hace tiempo. En realidad nunca lo tuvo. ¿Nunca tuvo rumbo? No, nunca tuvo rumbo. Y vuelve, ¿y junto por el cambio perdió el norte después de la elección o no? No, yo creo que no. ¿Vos crees que no? No, yo creo que no. Creo que tuvimos por primera vez en nuestra historia una competencia muy intensa, que fue todo un desafío. Creo que en la ciudad la administramos mejor. Por eso logramos que más gente que nunca vote dentro de nuestra coalición. 56% de votantes. Récord absoluto en un apaso de Juntos por el Cambio. Tensiones hubo, pero creo que tanto Martín como yo logramos proponer cosas. Me parece que a nivel nacional se nos fue demasiada energía en la pelea interna. Y mucha gente probablemente dije, ¿sabes qué? Me cansaba. Vos fuiste crítico en su momento. De hecho no tomaste postura. Sí, sí. Sí, bueno. No tomé postura porque además yo logré ser el único candidato del PRO. Entonces me parecía que uno tenía que dar lo mismo que pedía. O sea, si yo pedía ser el candidato de los dos, yo tenía que apoyar a ambos. Yo no le voy a escapar a Luis Cachazo porque ayer dije que estaban todos peleados. Porque seguían los dimes y diretes de la interna. Vos me decís que no es así. No, no. De hecho hoy estuve con Horacio. Estuvimos trabajando en ejes de gestión de la ciudad. Le estuve contando ejes de la campaña mía en la ciudad. Después estuve con Patricia en una reunión con repartidores de, bueno, de una de las aplicaciones y con la empresa que tiene la aplicación y con... Sí, la de la R. Muy interesante la reunión porque hay gente que quiere seguir trabajando en libertad, que no quieren que la metan en una cajita de gremialismo porque algunos trabajan más de noche, otros más los fines de semana, unos lo complementan con su laburo y con otros no. No quiere gremialismo. No, no, no. No quieren entrar en el régimen de contrato laboral que los obliga a un cumplimiento de un horario específico y una cantidad de horas. Porque ahí tenías un papá que tiene una hija con autismo que es radiólogo y empezó a laburar de esto porque le da la libertad suficiente para estar cerca de su hija cada vez que sale de la escuela a la que va. Es un cambio de paradigma absoluto. Total. Es mundial. Es un cambio, ahí tenés un cambio de paradigma de varios sentidos, ¿no? El rol del hombre respecto de la familia, de cómo poner el foco en sus hijos y un paradigma mundial que tiene que ver con ser dueño de tu tiempo en libertad, de definir qué querés ser. Se nota mucho en los jóvenes. Hoy estuve a la mañana en un encuentro en la usina de Ada 13, todos programadores, chicos de 16 a 22 años. Mucho trabajo para el exterior. Y para acá y para el exterior, porque hay programadores en los rubros que se te ocurran. Y básicamente esos chicos no están pensando en carreras largas porque saben que la tecnología está cambiando a un ritmo tremendo y van incorporando saberes. Hacen curso de seis meses en una cosa, seis en otra, van viendo qué les sirve. Entran a un laburo para aprender algo nuevo, se van de ese laburo para aprender otra cosa. No se imaginan 30 años laburando en la misma cosa. Son cambios de paradigma. Te quiero preguntar algo de la coyuntura política y también quiero ir a la ciudadanía entrar y salir de las cuestiones. Hoy, en el peor día de la inflación que se conoció, Massa anunció el plan Regalar, el plan Platita, el plan Bomba o el plan Justicia Social. Pon el nombre que vos quieras, devolución del IVA para un sector importante de la población. ¿Es para mejorar el país o para ganar elecciones? No, claramente es para ganar elecciones. ¿El populismo qué es? Sí, es más de lo mismo. Es un intento de siga, siga, sin asumir los costos. A ver, un ministro de Economía tiene casi, te diría, como tarea principal bajar la inflación. Sí, Massa la sube. Massa la sube. Y eventualmente un ministro de Desarrollo Social tendría que pensar en cómo darle más recursos al PAMI, más cajas de alimento. Están con los roles todos cruzados. Ahora, como él fracasa en su tarea central, que es ordenar la economía, empieza a implementar planes que, además, te soy sincero, me cuestan entenderlos. Sí, a mí también. Son difíciles de entender cómo se van a aplicar. Y entonces, ¿qué es lo que eso demuestra? En realidad, hermano, lo que tenés que hacer es bajar la inflación. Ahora, vuelvo al planteo editorial. Hay un escenario de tercios, junto por el cambio, entre los dos, sacamos a voto que Massa, y que Viguerra Vuelta. Está perfecto. ¿Cómo hay un escenario de tercios con un gobierno tan malo? ¿No hay una suerte de fracaso de la principal coalición opositora, que es junto por el cambio? Ante el peor gobierno de la historia, Jorge. Hay un fenómeno nuevo. Bueno, uno puede dividir la realidad en varias partes. Lo cierto es que venimos, como junto por el cambio, ganando un montón de gobernaciones, que tenemos chance de ser quien gane la provincia de Buenos Aires. Mi ley quedó muy lejos, Píparo quedó muy lejos en provincia de Buenos Aires. Si alguien puede ganar la provincia de Buenos Aires contra Axel, quedó a dos o tres puntos, creo, en esto. Ahora viene Píparo. ¿Vos sumá los votos de Berendetti y de Santillo? Por supuesto. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Hay 55 intendentes que ganaron sus distritos. Hay otros 18 municipios donde los candidatos nuestros intendentes ganaron localmente. Hay una fuerza política importante. Ganamos Santa Fe, ganamos Chubutante, San Juan, San Luis. San Luis, tienen grandes chances de ganar entre Ríos. Mendoza. Chaco está peleado el domingo. Mendoza va a haber... Y después está la discusión nacional. Esa es una realidad y es parte de una realidad. En Ciudad hicimos una gran elección y tenemos chances de ganar la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la persona más votada, de escondo por el cambio, más votada. Esto es un dato. Sí. Ahora, después tenemos que encontrar de nuevo la manera de entusiasmar a la mayor cantidad de argentinos posible a nivel nacional. Y ese es el desafío que tenemos y se juega en cinco semanas. ¿Tiene que volver a enamorar? Es un desafío de enamorar a los que hayamos perdido y a mucha gente que no fue a votar, que ahora está pensando en a quién va a votar. Y ser claros en nuestra propuesta y hablarle más de los temas que les importan que de las diferencias internas nuestras. Insisto, yo creo que si ya lo logramos, por ejemplo, con Martín discutimos que el tren Sarmiento tenía que ir por arriba o por abajo. ¿Qué iba a preguntar? Por ejemplo. ¿Vos decías por arriba? Yo decías por arriba y por abajo. Digo, fue una discusión interesante porque tiene que ver con los problemas desde Liniers hasta Caballito. Y esos son problemas reales de la gente. Él planteaba pase cultural a los adultos mayores. Una propuesta que yo no tuve y que tomo, porque hoy la ciudad tiene pase cultural para los jóvenes y no para los mayores. Buena idea. La tomo, la incorporo. Yo hice planteos muy vinculados a seguridad o que toda la recaudación de multas vayan a fortalecer el SAME y el sistema de emergencia. Él no. Probablemente si él hubiera ganado hubiera tomado esa propuesta mía y la hubiera hecho suya. Creo que logramos en ciudad hablar de los temas de la gente. Ciudad bilingüe. Digo, un montón de cosas. ¿Cómo potenciar el sur? Él habló mucho del sur. Yo tengo ideas específicas para el sur. ¿Por qué no lograron eso a nivel nacional? Bueno, es más difícil llegar con mensajes específicos a veces a todo el país. Y acá tenemos gestión. Entonces vos hablás sobre una gestión presente. ¿Nos sorprendió, Mirey? Presente. Sí, creo que a todos nos sorprendió. Sí, claro. Sí, sí. Y refleja un enojo que yo entiendo justificado. Yo no me enojo con el voto de la gente. A mí nunca me vas a escuchar decir que la gente vota mal. Nunca. Y me ha tocado ganar y perder. Eso dijo tu primo hoy en una entrevista en un canal colegio. A Feynman se lo dijo, ahora lo vamos a repasar. ¿Qué dijo? Lo mismo está diciendo vos. No, por eso. Es que yo creo que no hay que enojarse con lo que la gente vota. Hay que ir a buscarlos y convencerlos de que uno tiene mejores ideas. Dijo también que no va a formar parte de ningún gobierno. No, no. No me lo imagino en un rol de gobierno. No te lo imaginas. No, no. Ni con Burrich, ni con Milley. No, no. No, no. Con Milley seguro que no. No, seguro que no. Él está comprometido con un proyecto que es Junto por el Cambio. Hace 21 años que damos vuelta en esto de conformar un espacio político nuevo, distinto. Llevamos tiempo, sangre, sudor, lágrimas, alegrías, tristezas, éxitos, fracasos en consolidar esto. Y yo creo en que Junto por el Cambio es la mejor alternativa a nivel nacional. Estoy convencido. Porque hemos recorrido un camino. Y ese camino sirve y vale. Y cuando vos ves los lugares donde gestionamos son lugares que están mejor que antes. Y eso es cierto. Soy de la ciudad de La Plata y es cierto. Sí. Es cierto. Vicente López, La Plata, 3 de febrero. Mendoza. Yo planteé algo ayer y quiero compartir mi pensamiento y vos me decís, no, pelado, estás equivocado. Porque todo esto es dentro del marco de la honestidad intelectual. Pero, por supuesto. No hace falta que coincidamos. Hace falta que seamos honestos. Con eso sobra. Junto por el Cambio fue un dique de contención a los atropellos del kinerismo durante muchos años. Sin duda. Junto por el Cambio y la Corte. Sí. Y el periodismo. Bueno, pero está bien, no me quiero arropar eso. Digamos, de los poderes formales. Es decir, la república y la institucionalidad le deben mucho a Junto por el Cambio. Sí. Yo planteaba ayer, si mucha gente leyó, che, excelente, que Junto por el Cambio fue el dique de contención al atropello, pero gracias por el servicio cumplido, ahora necesitamos otra cosa. Esto es lo que planteaba yo ayer. Bueno. Te escucho. Sin duda hay gente que... Yo no sé si dijo gracias por los servicios prestados. Lo planteé yo como hipótesis. Me tomo esa hipótesis y la repienso. Me parece que lo que hay es... Hay algo que hay que entender. Que en la política no se vive de los éxitos del pasado. Yo tengo que convencerte que esta ciudad va a ser mejor si yo llego. No porque Mauricio y Horacio fueron buenos, a mí me vas a votar. Total. Yo me tengo que parar arriba de ellos dos y ver más lejos y alcanzar más alto. Este es el desafío. Entonces nuestro desafío es construir futuro, esperanza de futuro, desde un equipo que sabe que puede hacer las cosas. Y este es el desafío nuestro. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, si hemos prestado una tarea fundamental a la república, no tengo dudas. Yo tampoco. Le pusimos freno al kirchnerismo cuando se quise robar todo. No hay duda. Pero eso es el pasado. Ahora la gente viene, me mira y me dice, loco, ¿por qué esta ciudad va a ser más segura? ¿Por qué va a ser más limpia? ¿Por qué voy a conseguir más laburo? ¿Por qué voy a tener una mejor costa? Y eso es lo que yo planteo. Esta ciudad va a ser mejor si yo la gobierno. Chicos, vamos, Gonzalo, vamos, con Jorge Macri. Súper interesante lo que plantea Jorge. Hacía mención recién a la cuestión de la seguridad. Y en realidad, los porteños venimos de ver un cambio de ministro en esa área. ¿Qué propuestas tiene usted puntualmente para esa materia? Que es una de las que más preocupa cuando ve las encuestas que les hacen a los porteños. Tenemos varias. Algunas que ya está implementando el ministro Coria, que es mayor patrullaje. Tratar de sacar la mayor cantidad de efectivos posibles. Repensar la distribución de presencia policial entre día y noche. Nosotros teníamos un esquema donde el 80% del personal policial estaba de 8 a 8 y no de noche. Estamos reequilibrando eso. Sacando grupos que por ahí están pensados más para situaciones de conflicto, como motos con dos tripulantes, etc. A patrullar permanentemente en la calle. Eso ya lo estamos haciendo. ¿Qué ideas tengo yo? Más patrullaje en moto. Una ciudad con este nivel de tránsito necesita policía en moto. El policía de a pie no siempre llega. El DOEM es eso, ¿no? Sí, el DOEM es un equipo especial, pero digamos, tener patrullaje en general en moto. Traer los puntos seguros, que me funcionaron muy bien en Vicente López y otros municipios los copiaron. La ciudad necesitaría 2.000. Vicente López ya tiene 200. Eso permite tener una respuesta inmediata en zonas como salidas de estaciones de tren, centros comerciales, senderos escolares. Tocás el botón, la cámara te enfoca, automáticamente todo queda grabado, te sentís seguro en ese lugar, interactuás con el centro de monitoreo, se dispara una alarma a todos los recursos policiales en zona. Son algunas de las cosas... A ver, una paga, yo soy un vecino más de la ciudad, ¿viste? ¿Qué puedo...? Me talé, me talé. Sugeré, no sé si creo que alguien lo planteó en la campaña, no sé si fuiste vos, no me acuerdo. ¿Es muy difícil hacer que la gente viaje en transporte público con la tarjeta de crédito? No, yo lo dije. Ah, vos lo dije, bueno, no me acuerdo. Hice un videito donde tiraba la sube. Como pasa en Londres, por ejemplo. Claro, como una forma de provocar el hecho de que atrasa el concepto de que vos solo puedas usar la sube. Sí, pues es un lío para cargarla. Pero dime, ¿y si sos brasilero? ¿Y si sos un alemán que llegó aquí, que te querés tomar el subte? Exacto. Y te dicen, no, tiene que ir a comprar la sube a algún lado, y vos decís, no, me quiero tomar el subte. ¿Se puede hacer eso, por qué no? Pero sí, por supuesto. Pero no tengo ninguna duda, hoy nos gustaría ya hacerlo en el subte, no podemos, que es el único medio de transporte que depende de la ciudad, no podemos, porque hay un contrato de exclusividad con la sube, que lo estoy haciendo revisar, porque hoy con aplicación de... Así como compras en cualquier local, cualquier cosa, tenés que poder pasar. En muchos lugares del mundo... Que ahora se habilitó el QR para la carga, por ejemplo. Se habilitó el QR para la carga, pero seguís necesitando la sube. Entonces, si no tenés la sube, no podés viajar. Burguenio, vamos. Prehistórico. Burguenio. A ver, dado que es uno de los temas del día, obra pública, tenés una visión. Encantado. Puede ser errada. Estamos como en brainstorm hoy, ¿no? Me llevo bien, me llevo bien. Empezamos peleando, pero estamos aportando ideas ahora, entre todos, vamos. Creo que hay motivos para esto, que voy a decir, pero me da la impresión que el gobierno, el primer gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, hubo mucha obra pública, de hecho, el Paseo del Bajo. Sí. Una obra enorme. O el Tren Mitre. O el Tren Mitre. El San Martín, también. Sí. Pero en estos cuatro años, creo que no quedó ninguna obra pública, por lo menos del nivel de las anteriores. Metrobús, algo de Metrobús. Sí, Metrobús varios. Claro. Otra dimensión de obra, sí. Otra dimensión de obra. Creo que es por la pelea que hubo con el gobierno nacional, y creo que fue así, si no fue así, bueno, ya lo hecho, ya está. Si vos te pudieras comprometer con una obra pública de aquella, de las más grandes, para los primeros cuatro años de gestión, ¿cuál sería? Yo te diría, sin duda, el Tren Sarmiento, elevar el Tren Sarmiento, digamos, y liberar ese corazón, copiar lo que hicimos con el Tren Mitre, pero en el corazón de ahí, al costadito de Avenida Rivadavia, desde Liniers hasta Caballito, eso sería un cambio inmenso, porque lo levantás, unís toda la ciudad y recuperás abajo tierra, que esa zona necesita, podés hacer parques lineales, zonas gastronómicas, esa zona no necesita tanta zona comercial, porque estás a pocos metros de Rivadavia, que ya tiene una oferta... Es el tren que cruza por flores. Claro, claro, te hace flores, caballito, viene de Liniers, Luro, llega a este... Bueno, digo, lo tomás en Liniers, sube en Luro y después ya se hace bajo o se mete bajo tierra en Caballito. Esa es una obra relevante. Segunda obra pública para mí muy importante, que no tiene tanto cemento, y la festejo mucho por eso, es recuperar costa. Que la ciudad se revincule con la posibilidad de que el ciudadano vaya a disfrutar de un parque y mirar el río, y luego, ese va a ser uno de mis desafíos más queridos, además lo logré en Vicente López. Bueno, don Marcelo Económico, con el vial costero, por ejemplo. El que hizo el intendente Vicente López. ¿Cómo? Sí, el vial costero, yo. No, el intendente Vicente López hizo la traza de calle, yo recuperé el parque, hice todo lo que fue parque. Estaba siendo irónico. Sí, sí, bueno, ok. Viste que la ironía no siempre se entiende bien, entonces yo por la duda aclaro. Fue de culpa mía. Este, nada, está todo bien. Ya empezamos, si vos hoy llegás a Salguero y Costanera Tenés lo que es el centro de convenciones Pero a la izquierda, como llegás por Salguero Ya hay parque público sobre el río Si vas a donde está, bueno, había unas discos Ahí en Costanera casi norte Bastante conocida Ya hay también el parque extremo que había Para hacer skate y que yo Atrás hay todo parque público de nuevo Empezamos a hacerlo Hay una parte de la ex Ciudad Deportiva de Boca Que también tiene un desarrollo mobiliario Pero todo el borde del arroyo y el frente al río Es todo parque público Casi 40 hectáreas Piensen que el Paseo Costero de Vicente López Todo tiene 30 Solo ahí en la ex Ciudad Deportiva de Boca Va a haber 40 hectáreas de parque público Una cosa excepcional Esas son obras públicas para mí Que van a transformar la ciudad Pero porque te van a permitir disfrutar la distinta Sí, bicicenda de Libertador Hay que revisarla La de Núñez No está bien ejecutada No está bien ejecutada No Le querés tomar un taxi y no te podés tomar un taxi Es verdad O bajar en un banco, por ejemplo Sí Eso te puede pasar con muchas bicicendas Pero que una persona mayor O una mamá con un bebito o un papá O que una persona con discapacidad No tenga donde parar un taxi para subirse La erramos Esa hay que revisarla Valorable Dale, Angulo, vamos Quiero seguir con la ciudad y preguntarte por el tema subtes Estamos urbanos Ahora vamos al tema urbano Pasamos de las ideas al urbano Exacto Hubo una frase muy recordada del gobierno Que es 10 kilómetros de subte por año Que no se pudo Que no se cumplió ¿Cuál es tu idea respecto? No voy a repetir el mismo error No, pero ¿cuál es tu idea vinculada al tema subte? Que la verdad es un transporte que agiliza mucho Es un transporte fundamental en cualquier ciudad como la nuestra Pero hoy impagable Si yo te pongo ¿Cuánto cuesta un viaje de subte en Europa? Uno, dos, tres euros Según los tramos Imaginate eso, pagar por un tramo Por un viaje acá O sea Eso es lo que cuesta En serio Hacer subte Ahora Cuando recuperemos crédito internacional Con tasa blanda Vamos a poder hacer Subte Y que parte del costo No de la tarifa De la inversión Que vos no tengas que recuperar la inversión Sea parte del ejercicio Y de la inversión del Estado Porque sin ninguna duda El sur necesita que lleguemos con subte Vos fijate en la transformación de Parque Patricios Muchos dicen Es que llevaron el gobierno para allá Sí Fue un gesto Pero llegó el subte Y llegó el distrito tecnológico Y entonces se mudaron las empresas Y entonces las viviendas privadas valen más Y entonces aparecen los restaurantes a lo que le va bien O sea Llegó todo junto No es una medida aislada Entonces Barracas La boca Necesitan Vamos a un reclamo La zona de la cancha de Huracán Te voy a estar media fea Cerca de la Sí De la embotelladora grande Puede ser Que está en la plaza ¿Te ubicas? Puede ser Abajo Abajo, sí Por supuesto Bueno Le dicen la plaza del Paco Es que A ver En cuatro años O en diez O en doce Donde el país No ha crecido Tampoco podés hacer magia Es verdad Vas logrando mejoras Objetivamente Cuando uno compara país Contra ciudad Y la ciudad está mejor Hay municipios que están mejor Pero vos necesitás un contexto Que tire y empuje Bueno Estamos mirando Yo no sé si eso es Nueva York Pero Sí, son imágenes Me acuerdo Me acuerdo de Nueva York Nueva York es una ciudad Que le pasó lo mismo Esto es Chicago Esto es Chicago Bueno Micro y macro centro ¿No? Se fueron las empresas Se te van los locales Nosotros tenemos un proyecto Espectacular Para ciudad joven Y vivienda joven Que es Digamos Edificios de oficinas Que se transformen En nueva vivienda Edificios que no tienen Tantas cocheras Porque son antiguos Pero ahí tenés Mucho transporte público Es ideal para el joven Que no está pensando En el auto Que sale en un En un monopatín eléctrico O en bici Y está cerca El laburo Y tenés subte Y tenés bond Y tenés el metrobús Del bajo Ideal Ahora ¿Quién se anima a invertir 30, 40 millones de dólares Hoy en reformar Un edificio En el nivel de incertidumbre Que hay? No importa Cuando haga Con el kirchnerismo Nadie Nadie Va a ocurrir En el próximo gobierno Junto por el cambio Va a pasar Como esos cuatro años Que vos bien describías Que fueron increíbles Que los camiones Iban por abajo Los trenes Iban por arriba Y vos decías No puedo creer Que todo esto Este pasando ¿Por qué? Porque hubo voluntad De trabajar en equipo Eso va a volver a pasar Cuando Patricia sea presidente A mí me toque Ser jefe de gobierno Y si Dios quiere Néstor gobernador Me encanta hablar contigo Pero yo que trabajas Todas respondes todo Y no la careteas También Si esto no se puede No se puede Y lo decís Y si algo está mal Hay que corregir Supervaloro tu sinceridad La supervaloro Y te lo quiero decir Dos preguntas Y te libero Jorge querido Bueno Sos el favorito Son los que más votos Sacaste Dos en una ¿Quién es tu rival En la ciudad? Una y la otra Más macro ¿Te asusta la dolarización? ¿Crees que se puede hacer? ¿Sí o no? Yo no soy un especialista Pero por lo que escucho Nuestros equipos Ir a una dolarización A los cachetazos No nos va a resolver No nos va a resolver Los problemas Ahí también te banco Yo no soy Está bien Es que no soy Bueno, está bien No, no, se se pudre El día que me presente A otros cargos Tendré que saber ese cargo Es valorable Ahora, en principio Lo que digo El problema En la Argentina No es un problema En moneda Es un problema En que gastamos Más plata Que la que generamos Vos decís Hace mucho tiempo Lo decías antes En la editorial Hace mucho tiempo Que se perdió La pasión Por producir Por crecer Entonces Si gastamos más plata Que la que generamos No importa en qué moneda sea Nos vamos a fundir en pesos Nos vamos a fundir en dólares Nos vamos a fundir en euros En lo que sea La política Tiene que asumir El costo De decisiones difíciles Y de ajustarse el cinturón La política está cómoda La gente incómoda Yo no sé Si no vamos No vamos a resolver El déficit Solo apretando la política No alcanza No dan los números Pero el gesto Tiene que estar ¿Quién es tu ruido En la ciudad? Yo creo El Santoro Porque Mi principal Diferencia cultural Es con el kirchnerismo Y no lo digo Por encuestas Lo digo por modelo Yo me siento Con Marra Y coincido En muchas cosas De la visión país Y de la visión ciudad Y qué tenemos que hacer Y cómo tenemos Que reenfocarnos Y achicar un poquito La política Ahora ¿Quiénes han agredido A esta ciudad De manera sistemática? El kirchnerismo ¿Quién le sacó recursos? El kirchnerismo Entonces Mi contramodelo Lo que yo no quiero Yo vine a esta ciudad A defenderla del kirchnerismo Y lo que no quiero Es que el kirchnerismo La gobierne Esto es así Y es claro Es objetivo Estuve siempre En la vereda Enfrente de ellos Y no creo En el modelo Del kirchnerismo Que se mira el ombligo Defiende la suya El kirchnerismo